¡Suscríbete! 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 ¿Para qué estar preparado? Que el destino está escrito Eso es mentira también Te mantienen apagado Yo lo que quiero es volar Prefiero volar Volar Tal vez es más fácil quedarse a mirar Pensando en otra cosa Dudando si está bien o está mal Pero eso qué te importa Si yo lo que quiero es volar Volar Prefiero volar 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 Prefiero volar Volar Armas Plane Lo Música No hay nada, yo lo que quiero es volar